Atención, atención, el KTP que llegó, llegó el ídolo, llegó este personaje Creado por el licenciado Antonio Peña para todos ustedes Este hombre está fuera de todo contexto, este hombre solamente lleva alegría, lleva triunfo Ustedes saben perfectamente que son 206 huesos en movimiento, los niños tienen su máscara Y como no, como no, si ya los puso a bailar, esta es la pasión Así se vive la magia de la lucha libre, triple A, la única que hay en el mundo entero con esas figuras Y quieren que baile, ahí lo tienen Y quieren que baile, ahí lo tienen ¡E, e, 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 e! ¡En tener participación! ¡La última pieza que faltaba con ustedes, la porca! Todavía no puedo creer que nuestros ojos vieron a Vampiro y al comandante Conan dándose la mera torre en el ring de Triplemanía 27. El ganador de la Copa Triplemanía 25 del cinturón de Triplemanía 25 ahora se está acercando. Lo consiguió junto a sus amigos y ahora está el ingreso por parte de la parca en esta Triplemanía.